Las cervecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? Viste. Bueno, un gusto estar acá, charlando con ustedes, de esta música bien nuestra, bien criolla, bien argentina, en este nuevo ciclo llamado Tango Session. Es un ciclo donde se va a ponderar, se va a valorar a diferentes artistas, tocando en vivo, charlando, contando anécdotas, y también porque no vamos a seguir revisando la historia del tango y vamos a traerla a este formato televisivo. Sin embargo todavía si se me cuadra y apura, puedo mostrarle a cualquiera que sea hacerme respetar, te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura, hacerte saltar para arriba, cuando me entres a fallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!